Hola amigos de Sensacine México, yo soy Tamara Cuevas y bienvenidos al final explicado de la crónica francesa, película que ya pueden encontrar en carteleras de cine en México. Pero antes de comenzar con el video, les recuerdo que tendremos varios spoilers, por si aún no han visto en pantalla grande el más reciente trabajo de Wes Anderson. Al final de la crónica francesa, el personaje de Bill Murray muere, quien es el editor en jefe de la revista The French Dispatch, lo que provoca que sus extravagantes redactores se reúnan para escribir el obituario. En la crónica francesa, Wes Anderson rinde homenaje a aquel periodismo de la vieja guardia, que era básicamente en el que el reportero iba tras la historia y muchas veces se convertía en parte del conflicto central. Básicamente la película es una antología en la que el dueño y editor en jefe de The French Dispatch, o sea, Arthur Howitzer Jr., recoge y revisa los textos que han preparado para la nueva edición su equipo de periodistas conformado por Herb Saint-Sazerac, J.K.L. Berenson, Lucinda Cremens y Roebuck Wright. Cada una está inspirada por uno o varios personajes reales y el eje que atraviesa todos los textos es que se desarrollan bajo el género periodístico de la crónica, que suele ser un estilo mucho más narrativo que el de una noticia normal. Por ejemplo, Herb Saint-Sazerac, que es Owen Wilson en la crónica francesa, está inspirado en Joseph Mitchell, un escritor de la época de oro del New Yorker. Su historia goza de un realismo que invade todos los sentidos y que podría provocar la incomodidad de algunos lectores porque suele ser muy duro al hacer sus descripciones. Y no sé si recuerdan que esta es la primera historia de la crónica francesa y aquí se habla sobre ratas, prostitutas, basura, podredumbre y, como dije, podría ser un poco incómodo o llega a ser incómodo para los otros redactores que trabajan en la crónica francesa. En la segunda historia está J.K.L. Berenson, interpretada por Tilda Swinton. Su rol está inspirado por Rosamund Bernier, que era una periodista y conferencista bastante popular por sus presentaciones sobre historia de arte en el Museo Metropolitano de Arte. Su historia o texto en la crónica francesa es manejada por Wes Anderson con mucha farsa y sobre la especulación del valor del arte y sobre todo de la romantización del artista conflictuado y el amor que tiene por su musa. La tercera historia o texto que vemos en The French Dispatch es el de Lucinda Cremens, interpretada por Frances McDormand, cuyo rol está inspirado o toma rasgos de la escritora canadiense Mavis Galland. En Paris Notebooks, su único libro de no ficción, retrata en primera persona los sucesos del verano del 68, año en el que varias ciudades del mundo atestiguaron revueltas estudiantiles como la que también hubo aquí en la Ciudad de México. Lo maravilloso de este personaje es que transgrede una de las máximas del periodismo y se convierte en parte de los sucesos que relata. Recordemos que en esta tercera historia es cuando Timothée Chalamet también entra a la crónica francesa y su personaje tiene como destino representar a estos héroes de las revueltas estudiantiles que tras su muerte serán aún más dignificados que en vida. La última historia de la crónica francesa presenta a Roebuck Wright, a quien da vida el actor Jeffrey Wright. Este periodista está conformado a partir de tres figuras reales de la narrativa. AJ Liebling, el escritor afrodescendiente James Baldwin y Tennessee Williams, un famoso dramaturgo estadounidense. Este último fragmento también es un claro ejemplo de lo que Hunter S. Thompson bautizó como el periodismo gonzo, un subgénero o corriente del periodismo en la que el periodista se vuelve parte directa del hecho que está retratando al grado de que puede influir en los acontecimientos que está describiendo. La historia de Roebuck Wright tiene muchas similitudes a la de Lucinda Cremence de Frances McDormand, pero en esta última historia de la crónica francesa Wes Anderson aprovecha para mostrarnos y llevarnos por una aventura muy al estilo de lo que hemos visto en el Hotel Budapest y en Moonrise Kingdom. La nueva película de Wes Anderson es sin duda una carta de amor al periodismo y sus hacedores y probablemente es una de las mejores películas del año. Y bueno amigos, ese fue el final explicado de la crónica francesa. Si ustedes ya vieron la película, díganme aquí abajo qué les pareció. Yo soy Tamara Cuevas y nos vemos en el siguiente video.